Hoy es el 12 de junio, 2008. Hoy es el 13 de julio y tengo un mes en Costa Rica ahora. Hoy es el 14 de agosto, 2008, y ahora tengo dos meses en Costa Rica. Hoy, cosas son buenas. En mi trabajo hay un cambio grande para mí. En el primer día de escuela, no me voy a enseñar en la escuela secundaria ahora. Entonces, un cambio grande, y ahora yo soy el profesor de quinto A, quinto B, matemáticas y ciencias. Quinto A, quinto B, muy, muy joven. Sí, muy diferente, que, 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 piensaba. Pero, más o menos bien, es, es diferente, pero, pero, un challenge, bueno. Y, los chicos y chicas son, son difíciles, pero, un poco de, del material me gustó. Un poco está, está tonto, pero, me gusta, algebra, y, ya, y, hay algebra en quinto A y quinto B. Entonces, mi trabajo está bien, y, me gusta. Ahora, posiblemente, en un día en el futuro, yo me voy a enseñar en la escuela secundaria. Pero, ahora, estoy, estoy contento en la escuela primera. La escuela primera está interesante. Soy el único profesor en la escuela primera, porque todos, todos son profesoras. Y, en el cuarto de profesoras, de profesores, todos son mujeres. Y, hablando muy rápido, y, no entiendo todo, no entiendo mucho, pero, está un buen tiempo, a, enseñar, muchas cosas diferentes. Mi español, mi español, no está bien, no entiendo mucho, pero, pienso, está, pienso, está mejor que hace, tres, tres semanas. Porque, entiendo más, y, yo sé muchas, a, más palabras, pero, estoy, disappointed, a, con, 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 como yo sé. Pero, posiblemente, en un, en un otro mes, a, las cosas son muchas, muchas, a, mejores. Pero, ahora, a, mi español es solo, así, así. Ah, socially, socialmente. Socialmente, ah, cosas son muy mejores, much, much better. Ah, ah, estoy, amigos, estoy, amigos con, ah, un poco, un poco, un poco, un poco, un poco, un poco, un poco. Un poco, 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 un poco Yo me voy out mucho y mis fines de semana son muy ocupados y muy divertidos. Pero es mejor que hace un mes cuando yo no conozco nada. Este fin de semana yo me voy a Nicaragua para mi visa, pero un cambio grande. No necesito ir a Nicaragua ahora, pero en octubre necesito ir cuando yo tengo una semana con mi trabajo. Estaba un poco desoponido porque quería ir a Nicaragua. Pero entonces yo me fui con Hannah y Fabio y sus amigos Dennis y Miriam y Rachel. Estaba llegando a la casa de la abuela de Fabio. Y no sé dónde, pero me encanta porque es muy lindo y las familias de Fabio son muy, muy, muy divertidas. Y me gustó. Y luego fuimos al río y saltamos en el río de, no sé, ocho metros de una onda, onda pequeño. Y luego fuimos al río de la abuela de Fabio. Y estaba muy divertido. Me gustó el río mucho. Y, sí, sí, las cosas son buenas. Especialmente en un otro mes las cosas son bastante interesantes. Pero ahora estoy con esto.